Buscan Tuzos del Pachuca, cuarto refuerzo. El club Pachuca aún no cierra su plantilla para la apertura 2023, pues Alan Callejas, director de fútbol de la institución, aseguró que se busca todavía una cuarta incorporación para este torneo. El directivo reconoció que aunque Lucas Dillorio, Bayron Castillo y Sergio Barreto se han adaptado rápidamente a los Tuzos, sí requieren de un refuerzo más para la competencia que tienen en puerta. Con la Liga MX y la Leeds Cup. Asimismo, reiteró su confianza en los movimientos que se han hecho para volver a ser un cuadro protagonista en el balompié mexicano. Con información de Alejandro Velázquez.